Yo más temprano, presidentes municipales de distintos estados del país y diversos partidos políticos se manifestaron esta mañana en Palacio Nacional con la finalidad de entregar una carta al presidente López Obrador en demanda de mayores recursos para sus municipios. Ahí estuvo el alcalde de Nezahualcóyotl, Estado de México, Juan Hugo de la Rosa, quien tengo en la línea telefónica. Presidente, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día, Pascala. Aquí saludándote también con mucho gusto. Bueno, pues la sustancia la acabo de comentar, pero ¿qué sucedió? Cuéntanos, pues haznos una breve crónica de lo que pasó ahí. Ya antes hemos estado aquí en Palacio Nacional entregando las propuestas que han diseñado los presidentes municipales para buscar que el presidente de la República los escuche y que se pueda retomar muchas de estas propuestas ante la preocupación que tenemos de que no ha habido recursos durante este año para hacer obra de infraestructura municipal porque así se decidió para en el presupuesto 2019. Sin embargo, este nuevo presupuesto viene todavía con mayores recortes para los gobiernos municipales y con esto se va a generar una crisis muy grave de gobernabilidad incluso en los propios municipios ante la imposibilidad de los presidentes de poder atender toda la problemática que tienen encima porque son los primeros que tienen que responder en todo. A ver, ¿por qué me hablas de un recorte? Cuéntame, ponme números si eres tan amable a la situación. Fíjate que, por ejemplo, lo que es este Fortasec, que es un... Hoy la cuestión de seguridad es fundamental en el país. Sí. El Fortasec es el fondo para la seguridad. Sin embargo, este fondo para el 2018 era de 5 mil millones de pesos. Para 2019 fue de 4 mil millones de pesos. Y para el 2020 viene en el presupuesto con 3 mil millones de pesos. Es decir, en lugar de que se destinen más recursos para la seguridad, cada vez tenemos menos. Para este año se eliminó un fondo que era el fondo para el Programa Nacional de Prevención del Delito, CoronaPred, que también era un programa destinado precisamente a buscar cómo abatir los temas de violencia y de prevenir el delito en los municipios. Entonces, pero se eliminó el recurso y hoy los gobiernos municipales ya no tienen la posibilidad de acceder a ello. ¿Y qué respuesta obtuvieron, digamos, ante esta petición, ante estas peticiones? Realmente no nos han recibido. Nosotros entregamos hace tres semanas un documento con varias propuestas, entre ellas que se cree un fondo para infraestructura municipal con reglas claras, que no sea discrecional, que sea un fondo que se suministre directamente de la federación a los gobiernos municipales y que se ha fiscalizado también directamente por la federación, que estamos buscando también que se revisen las tarifas de energía eléctrica, porque los gobiernos municipales aportamos recursos a la federación a través de lo que pagamos de energía eléctrica. Fíjate que, por ejemplo, ahí producir un kilowatt a la CFL cuesta 85 centavos. Sin embargo, nosotros, los gobiernos municipales, se lo pagamos a CFE a un poco más de cuatro pesos. O sea, es una forma de recaudar recursos. Pero ¿por qué nosotros, los gobiernos municipales, vamos a tener que aportar todavía más cuando eso ya la recaudación se hace por parte del gobierno federal, por diversos medios, ISR, IEPS, IVA, etcétera? Bueno, oye, ¿les recibieron la carta? No, de hecho, no nos recibieron. Querían que nos trasladáramos a la Secretaría de Gobernación. Ya hemos estado en la Secretaría de Gobernación. Hemos platicado incluso con la Secretaría de Gobernación, con el subsecretario Peralta. Pero lo cierto es que no tienen ellos la posibilidad de resolverlo. No hay otra forma más que haya una decisión del propio presidente, que la Secretaría de Hacienda pueda redefinir algunos temas dentro del presupuesto. Nosotros, por ejemplo, proponíamos, porque nos dicen que no hay recursos, hemos propuesto que se modifique el precio del petróleo. Nos están usando en 49 dólares por barril, con una producción de 1.900.000 barriles diarios. Sin embargo, los expertos nos dicen que por lo menos el precio va a andar por muy bajo en 56 dólares por barril. Oye, déjame preguntarte algo, porque lo he visto en diferentes cuentas de Twitter. ¿Hubo gases lacrimógenos ahí? Sí, desgraciadamente, fíjate que... ¿Es decir, sí es verdad? Sí, desde adentro de Palacio Nacional nos lanzaron gas lacrimógenos. ¿Quiénes les lanzaron gases lacrimógenos? Bueno, la puerta estaba cerrada, no podemos decir quiénes, porque no... Pero desde adentro lanzaron. Pero desde adentro de Palacio Nacional, Robino, pues... ¿Cuántos alcaldes eran ustedes? Alrededor de 300 presidentes municipales son los que asistieron el día de hoy, aunque en las asociaciones y en las reuniones que hemos venido haciendo, vienen participando todavía muchos más. Sí. Y no nos dejan otra salida más que, pues, movilizarnos, estar buscando otras formas de hacernos escuchar. Lo que queremos, lo que venimos a buscar el día de hoy es un diálogo, pues, con el presidente, un diálogo pacífico, pues, ¿no? Donde le podamos exponer nuestras preocupaciones, pero no se ha podido dar. Pues estaremos pendientes y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, Juan Hugo de la Rosa, el alcalde de Nezahualcóyotl, que por...